Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Acudimos al magno evento ADK 2024 en donde el presidente del organismo, Alfredo Mercado, nos habló sobre la importancia de poner el enfoque en atraer a las nuevas generaciones de médicos veterinarios para desempeñarse en el sector avícola. Los invitamos a ver el reportaje completo en avicultura.mx. En escena cica destacaron la importancia de que el sector pecuario adopte el concepto una salud a lo largo de todos sus procesos productivos, ya que esto se traducirá en alimentos sanos e inocuos que cumplan con los compromisos hechos con los mercados nacional e internacional. Desde el inicio del brote de influenza aviar H5N1 en Estados Unidos en 2022, el virus ha provocado la pérdida de más de 100.7 millones de aves a nivel nacional, afectando a la actividad avícola en 48 de sus 50 entidades, según reportó el USDA. De acuerdo con la última actualización de los CDC, desde abril de este año, en Estados Unidos se han contabilizado 13 casos de influenza aviar H5N1 en humanos, nueve de ellos en trabajadores avícolas y cuatro en personal de establos lecheros. La firma avícola estadounidense Pilgrim's Prime llegó a un acuerdo por 100 millones de dólares para dar resolución a acusaciones sobre una presunta conspiración, como otras empresas, para reducir artificialmente el precio pagado a los agricultores de ese país por sus aves. Gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.